Reino Unido es, oficialmente, uno de los peores lugares para las personas trans. Teníamos dos o tres razones para afirmarlo, pero ya no hay dudas. Gracias a que se acaba de publicar el mapa de derechos trans 2023. Una clasificación anual que ordena 54 países, según su situación legal, en materia de derechos de las personas trans. Este mapa ilustra el nivel de protección de las personas trans en los diferentes países, que se clasifican según una serie de indicadores que abarcan desde la igualdad y la no discriminación hasta el derecho de asilo, pasando por el reconocimiento legal del género, la libertad de expresión, la tipificación de los delitos de odio, la garantía de la salud y las cuestiones familiares. Vaya que cuantos más indicadores tenga un país, mejor es para las personas trans y sus derechos. Y en este ranking encabezado por Islandia, la puntación de Reino Unido sigue cayendo en picado. Tan solo cumple 14 de los 30 indicadores. Pero es que más allá de no avanzar en los derechos humanos, en Reino Unido parece que se empeñan en seguir retrocediendo. La prohibición de las terapias de conversión no llega. Los crímenes, peor del transfóbico, siguen aumentando a una velocidad vertiginosa. Y claro, todo esto tiene un porqué. No deberíamos ser bulliados en creer que las personas pueden ser cualquier sexo que quieran ser. No pueden ser. Un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Eso es solo un sentido común. Esto decía el ministro Rezi Sunak hace justo un mes. Justo a la vez que el secretario de salud, Steve Barclay, anunciaba que vetara el acceso de las mujeres trans a los pabellones femeninos en los hospitales. Y otras medidas entre las que están el abandono de términos inventados por el lobby queer como el de un personaje estante. Y todo esto no ha ocurrido de repente, ¿no? Bueno, recordemos que a principios de año, Sunak decide invocar el derecho a veto para bloquear la ley transescocesa, que introducía la autodeterminación de género a partir de los 16 años, sin necesidad de certificado humano. ¿Y no hay una feminista que para todo esto? Pues no, amigas. Todo lo contrario. Keviva Denok, ministra de Igualdad de Reino Unido, está en la primera fila de esta ofensiva. Percibiendo cambiar en el Equality Act de 2010 la definición de sexo para referirse específicamente a lo biológico. Cagándose en Stonewall, escubiendo sobre la ideología defectuosa del género y recomendando a los ciudadanos que dejen de distraerse con los pronombres. En fin, que mientras el contexto europeo parece ir en una deriva muy distinta, como en el caso de Islandia, que está en el primer puesto, el de Finlandia o el de España, con la aclamada ley trans, el retroceso en derechos humanos empieza a ser un hecho en países como Eslovaquia, Romania, Chipre, Bulgaria y ahora también Reino Unido. La sombra de Margaret Thatcher es a la rara. Gracias. Gracias. Gracias.